Los banco y no me banco, todo este llanto ahora que hay, que de golpe se despertaron todos y ahora están todos lúcidos para darse cuenta de que el país está quebrado. Lo quebraron ellos, porque no sé, los últimos cuatro años quiénes estuvieron, no estuvo mi ley. Bueno, hay que darle un tiempo, hay que esperar, obviamente que hay mucha gente que está preocupada, y lo veo en el sindicalismo, en los políticos, están preocupados porque se les acaba el chorro. Obviamente que son los mismos mentirosos que desde que empezaron los Kirchner en este país. O sea que todos se fueron acomodando, muchos se fueron acomodando como les convenía. Y sí, creo que lo que acaba de suceder con el tema de este gobernador de La Rioja, que ahora no tiene plata, y mi amor, sacarle tu bolsillo, que te la robaste entera, y que usaste a un artista, que no tiene nada que ver, sea del partido que sea, vos cobras tu trabajo, mi amor, porque nadie trabaja gratis. Claro, claro, claro. Se gastó plata y puso un sobreprecio, y ahora te quedaste sin plata, y bueno, cachá la canta implora, andá a llegar al campito, y hacerte un zapallo riojano, qué sé yo. Vos podés decir de cada lugar lo que a vos te parezca. Y como yo me hago cargo de cuando digo, no me los banco, y no me banco todo este llanto ahora que hay, que de golpe se despertaron todos, y ahora están todos lúcidos para darse cuenta de que el país está quebrado. Lo quebraron ellos. Porque, no sé, los últimos cuatro años, ¿quiénes estuvieron? No estuvo mi ley. Y a un mes de que subo a mi ley, más te guste o no, estés de acuerdo o no, tiene que arreglar un quilombo, mi amor, de años. Por eso están todos re locos con la ley ómnibus o la ley del mongo. Porque lo mejor que hizo, para mí hasta ahora, después vamos a ver cuál es el desarrollo, a dónde llega y a dónde arriba, es mostrar los 400 quilombos que hay. Claro. Después, ¿cómo se transa o cómo se deja de transar? Ese es el tema número dos. Pero a mí, yo como ciudadano, digo, bueno, por lo menos uno tuvo ganas de decir, mira, acá hay 400 problemas. ¿Te gusten escucharlo o no? No, obviamente, que los que están prendidos en determinados negocios, que estuvieron callados durante cuatro años, mientras el país se pudería y se caía a pedazos, bueno, háganse cargo. Y si no les gusta, qué sé yo, y patoteo, patoteo. No se puede crecer en patoteo, chicos. Yo te lo pregunto a vos en tu programa de radio. Si vos trabajás en un clima de patoterismo y de mala onda, constante, que todo es no, tu productor te dice que no, tu co-equiper te dice que no, ¿cómo reaccionarías? No, claro, sí, te desgasta. Es una cosa básica, se te desgasta la cabeza, porque estás luchando contra la corriente. Entonces, lamentablemente, les gusta escucharlo o no, perdieron, perdieron. Y en la pérdida, el peronismo, que vos ni habías nacido... Perdón, se me cayó el teléfono. No habías nacido, digo, qué sé yo, yo escucho esto desde mi casa, de que tengo cinco años y tengo la razón de escuchar. O sea, no es una novedad que cuando pierde el peronismo, se genera un problema. Mi papá era de Frondizi, que ahora todos hablan de Frondizi como si fuera la séptima maravilla, y lo volvieron loco y lo metieron en cana. Los peronistas, ¿quién te cree que lo metieron en cana? Entonces, digamos, ¿no se vengan a hacer ahora los santos de la espada? ¿Entendés lo mismo de escucharlo a Fernández hablar desde España, divino, ¿entendés? En un hotel cinco estrellas, vení acá a poner la jeta de toda la cagada que te mandaste, ¿entendés? Pero eso es lo que pasa con la política. La política es muy sucia. Entonces, lamentablemente, los artistas que se han enseguecido, muchas veces o que se enseguecen, cada uno desde un lugar, y yo mismo muchas veces, cuando me autoescucho, que no me gusto, cuando digo algo equivocado, pero tengo la capacidad de poder decir, che, ahí hoy, perdón, en esa me fui de mambo. Claro. Sí, sí, autocrítica. Claro. Eso sí, eso sí. Digamos, no vamos a sacar un país adelante en 30 días. ¿Qué les pasa? ¿Qué hicieron hace dos meses atrás, cuando votaban y aprobaban todo lo que aprobaban, y metían gente ñoqui, ñoqui, ñoqui? Yo tengo todas las pelotas por el piso, tengo que laburar para pagar el sueldo de uno que no labura. Claro, totalmente. Porque no es que no labura la gente pobre, no labura la clase media acomodada, ¿entendés?, en un cargo político, que es más grave. Y las ves en el Instagram, entendemos, ando el Tuges, entendés, divinas, todas viven en Puerto Madero. Tres, venda. El encendió, el encendió y me encantó. Se encendió y hasta se le cayó el teléfono de lo encendido que estaba.